Hay muchas, digamos, manifestaciones acerca de algún trastorno de salud mental que probablemente pudo estar ligado en este caso a la depresión. ¿Cuáles fueron las suyas? Las alertas mías fueron que de un momento a otro lloraba porque sí disfrutaba quererme deprimir. O sea, uno como que siente la sensación y uno se deja llevar. O sea, uno empieza a victimizarse, pero empecé a sentir como que pereza de ver gente, saludar, hablar, llamar. Querías estar solo. Uno se aísla, se aísla, se aísla. Y ahí es donde tú te tiras como a llorar, a llorar, a llorar. Yo no entendía de dónde venía la tristeza. Ahí era. Yo no lo entendía. ¿Y se le pasaron por la cabeza los pensamientos trágicos? Sí, ahí se me pasaron. En algún momento se me pasaba y yo se lo dije a mi hermana y yo busqué. Pero pues claramente yo sabía que un buscador como Google y todos ellos evitan esas circunstancias porque la idea es reducir el índice de suicidio y es coherente lo que hacen ellos. A mí me parece bien, pero la gente puede buscar el método por donde sea, encuentren las circunstancias. Yo creo que era más como un orgullo conmigo mismo y retarme en esos momentos de dolor. Y empiezo yo a mirar y yo no, 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 no. Tomar, no, no. A mí esas cosas no tenía pantalones. Creo que era necesario ver para poder mirar si ese era mi siguiente paso, pero yo sabía que era más de lo que yo te he venido diciendo, de trabajar en el interior, de entender de dónde venía ese dolor y esa ausencia.